Hace justo siete décadas, Argentina quedaba paralizada por la muerte de la más popular de sus primeras damas, Eva Duarte de Perón, por todos conocida como Evita. Con solo 33 años, la banderada de los humildes dejaba la esfera terrenal para convertirse en un mito eterno, símbolo de una época e inspiración de musicales, películas y libros en todo el mundo. El 26 de julio de 1952, un cáncer de cuello de útero ganaba la batalla la segunda esposa del entonces presidente Juan Domingo Perón, tras meses de lucha contra la enfermedad, pero su carisma, su icónica imagen y sus apasionados discursos en favor de la clase obrera y los más necesitados, en contra de la oligarquía y el imperialismo, pasarían a la historia. Habla Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de la recordada política. Cuando nombramos a Evita, lo primero que viene es la lucha por la igualdad, que es un mandato que Evita ejerció, no lo pregonó solamente, lo hizo realidad y que aún en la Argentina y en el mundo es una batalla pendiente, que damos todos los días para conquistarla y que no está saldada. Eva no tuvo hijos, aunque dejó como descendencia las miles de personas que lloraron su muerte y la velaron durante más de dos semanas, antes de que en la sede de la Confederación General del Trabajo, principal central sindical argentina, el médico español Pedro Ara, dedicara los siguientes tres años y tres meses a conservar y custodiar el cadáver. El plan era embalsamarla y así se hizo, para ser depositada incorruptible en un gran monumento en Buenos Aires que no dio tiempo a construir. En 1955, en su afán de borrar todo rastro peronista, la dictadura que derrocó al general Perón, robó el cadáver del sindicato y tras un macabro periplo, acabó escondiéndolo con otro nombre en un cementerio italiano, hasta que a inicios de los 70 fue devuelto al viudo durante su exilio en Madrid. El secuestro y la profanación del cuerpo es un tema tremendamente doloroso. 17 años, mi familia que estaba en el exilio después del golpe militar del 55, buscó el cuerpo de Vita, lo buscaban con cartas escritas al Papa, a los obispos, a los presidentes del mundo. Cristina Álvarez, convencida de que su tía abuela, siendo una figura incómoda y provocadora desde su lugar en la historia, cree que, si hoy viviera, sería una guerrera, como sus compañeras de la época, sería una peleadora por los derechos de todas las mujeres y de la comunidad LGTBI, estaría a la vanguardia, como estuvo siempre, porque ella defendió los derechos de las minorías, afirmó.